Lo que vamos a hacer ahora, en realidad, es una canción folclórica de nuestro folclor nacional y usémoslo como homenaje de nuestra parte a esta fiesta patria del 25 de mayo. El único tema compuesto aquí en Argentina por folcloristas que yo he tenido la cara dureza de convertirlo en un bolero. Ustedes lo sabrán apreciar. Ustedes lo sabrán apreciar. Soñando es Dios. Justo que te regala del alma, que tus ojos se me encalman, que tu nombre me ocupa. Justo que iba entregando las manos, que las tuyas se acercaron, juntándonos a todos. Vos cerrás los puños temerosa, teniendo miedo de darle otro poquito de voz. Justo que va entregando las manos, que las tuyas se acercaron, juntando los dos dos. Y la puse, puse ahora, puse a quien me estaba enamorando. Vos te vas y me dejas arrancándome el corazón. Puse a quien me estaba enamorando, dejé todo por amarte y ahora me tienes hijo. Puso que fijaba en la mirada, en tu imagen dibujada, en un cielo de color. Puso que desiste los caminos, escapándole al destino y escondiéndote en el cielo. Puso que fijaba en la mirada, en tu imagen dibujada, en un cielo de color. Justo que va entregando las manos, que las tuyas se acercaron, juntándonos los dos. Vos cerrás los puños temerosa, teniendo miedo de darle otro poquito de voz. Puso que va entregando las manos, que las tuyas se acercaron, juntándonos los dos. Puso que fijaba en la mirada, en tu imagen dibujada, en tu imagen dibujada, en tu imagen dibujada, en tu imagen dibujada. Puso que fijaba en la mirada, en tu imagen dibujada, 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 en Bueno, vamos ahora a un bolero tradicional No tan conocido como otros Pero de Chucho Navarro Que fue la segunda guitarra y segunda voz de los Panchos Históricamente Casi el cerebro del grupo Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás Si quieres separar Nuestro destino Ya nunca me verás En tu camino Tu vida sin mí Yo no volveré sin ti Nadie es el destino Mas nunca me verás Jamás, jamás 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 En tu camino Yo no regresaré Jamás, jamás Madre, mi Dios acuerde De ti De ti Yo nunca me verás Jamás, jamás Nunca jamás Nunca jamás Jamás, jamás Si quieres separar Jamás, jamás Nuestro destino Ya nunca me verás en tu camino Tú vivirás sin mí, yo moriré sin ti Me hayas el destino Ya nunca me verás jamás, jamás, jamás En tu camino yo no regresaré Jamás, jamás A ver qué cosa fue Que vivir y pedir Tú nunca me verás Nunca, jamás, jamás Nunca, jamás Ya nunca me verás jamás, jamás, jamás En tu camino jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás Nunca, jamás carpeto